Bienvenidos a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Les quiero pedir un favor y es que paguemos todos los celulares. Nosotros ya lo pagamos. Mi nombre es Lucrecia Mazzoni y tengo el placer de coordinar el ciclo Libros y Músicas, presentando hoy un programa impresionista. Como saben, el objetivo del ciclo es tener una conexión entre la literatura y la música, buscando seguir los conductores entre ellas, sea la estética, en la geografía, en el tiempo, en algún punto. La estupenda actriz Mónica Rayola leerá un cuento al comienzo del programa e intérpretes de excelencia como Estela Tellerman, Pablo Saraví y Alicia Belville constituirán la parábola que pretendemos realizar con los máximos enfonentes del impresionismo musical. El impresionismo nació en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Toma su nombre de un cuadro de Monet, titulado Impresión, que representa un son naciente. El afán de este movimiento es tratar de comprender y ejecutar, no la realidad, sino la impresión que ésta produce. Como otros movimientos estéticos, el impresionismo se inició con una fórmula pictórica. Luego lo toman la literatura y después la música. Históricamente lo ubicamos entre el romanticismo y el modernismo. Como tendencia estética podemos decir que su vida estaba puesta en la captación rápida de la impronta fugaz y el predominio de la sensación sobre la concepción razonada. Se fundamenta, por tanto, en lo objetivo, aunque no tomado en su esencia, sino en los modos transitorios de su apariencia. Así el gusto del incompleto es recrearse con una realidad evocada sensorialmente antes que profundizada y objetivada en sus relaciones espirituales. Y en fin, apresar lo fugaz de la luz, del color o del sonido. En pintura, Manet, Monet, Renoir, Bangkok, Cezanne y otros comparten una misma forma de entender el nacimiento del mundo moderno con un profundo amor por la naturaleza y un rotundo desprecio por la fredad convencional del academicismo y el sentimentalismo romántico, tratando de representar los objetos o las sensaciones a través de sus propias visiones, fugaces y transitorias. En la pintura, utilizaban colores puros y sin mezclar, prescindiendo en general de los negros y los terrosos, sin ocultar sus pinceladas fragmentadas. La luz se fue convirtiendo en el gran factor unificador de la figura y el paisaje. El impresionismo literario fue iniciado por los hermanos Goldsburg en Francia. Le dieron un valor pictórico a las palabras. Su objetivo estético consistía en suprimir el elemento intelectualista y reflexivo en ella, presentando a sus personajes en una serie de detalles, reacciones, gustos y preferencias que terminan por caracterizarlos para el lector. En la guírica ocurrió una transposición literaria del impresionismo pictórico, buscando el matiz fugaz y la extensión de las relaciones ocultas entre las cosas. La musicalidad de Paul Verlaine en sus poemas saturnianos y en las romanzas sin palabras, la fuerza de las sensaciones, la condensación de imágenes y la violencia de las impresiones llenas de luz y colorido. En la novela, Marcel Cruz empleará una técnica similar. En la descripción de las sensaciones y especialmente en su morosa interpretación del tiempo. Su obra cumbre, En busca del tiempo perdido, es un maravilloso intento de resucitar las horas pasadas, al valorar en ella su evocación sentimental y su encanto fugaz como algo vivo. Igualmente el teatro de Chekhov, en el que las motivaciones de los personajes se van revelando fragmentariamente en varias subtramas. Podemos citar a novelista austríaco Stefan Zweig, cuyas narraciones ofrecen todo un concierto de colores y sonidos. Refiriéndonos a la América Latina, citemos la lírica del dictamen nicaragüense Universal Rubén Darío y del venezolano Rómulo Gallegos. Desde último podremos apreciar en el cuento que se le da hoy y que tituló El crepúsculo de Diablo, la fuerza descriptiva, cambiante y llena de transiciones, la musicalidad y particularmente las coloridas pinceladas con que construye el reclato. La música, llegamos a la música de este puente. La música impresionista surgió en Francia a finales del siglo XIX. Debussy y Maurice Rabel son los compositores más representativos de este estilo. Sus creaciones se escriben en un tipo de realismo, traduciendo la visión inmediata del artista despojada de preciosismos, destacando el carácter del ser o del paisaje. En sus obras encontramos un tempo más libre, escalas propias de diferentes etnias, experimentos con el timbre, entendiendo el timbre como el color del sonido. De esta manera consiguieron efectos nunca antes oídos en la música. Decía Debussy, no existe una teoría, solo tienes que escuchar. El placer es la ley. Me gusta la música con pasión y porque me gusta trato de liberarla de las traducciones estériles que la ahogan. Es un arte libre que brota, un arte al aire libre sin límites, como los elementos, el viento, el cielo, el mar. En ningún caso debe ser cerrado y convertido en un arte académico. Los autores impresionistas fueron creadores de una de las músicas más originales de la historia que nos transporta a espacios brumosos, evocando cantos lejanos y ecos siempre cambiantes e impredecibles. Escuchemos luego en las manos maestras de Estela Tellerman, primero en el claro de luna de Debussy, que es una de las fiestas de la Suite Bergamasque, suite que toma su nombre de las máscaras de la comedia del arte de Bérgamo y está inspirada en la obra Las fiestas galantes de Berlín, y luego en la sonatina de Ravel. Finalizando el programa de hoy, el maestro Juan Chantino de la Orquesta Pilarmónica de Buenos Aires, el violinista Pablo Saraví y la excelente pianista Alicia Belville interpretarán la sonata O. 104 de Debussy. Hasta ahí el programa de hoy. Ahora yo quiero recordarles que todo el ciclo de libros y músicas se ha realizado en los últimos domingos de cada mes. La excepción será el último programa de este año, que llamaremos Borges y el tango, en que se leerá un cuento de Borges y la música estará a cargo del trío de bandoneón, piano y contrabajo de Leonardo Marcotti, que no se revisará el domingo 27, que es día de elecciones, sino el sábado 26, es decir, un día antes de lo programado, como siempre a las 17. El sábado 26 escucharemos obras de Mafia, Publiese, Decaro, Salgan, Néstor Marconi, Trollo y Piazola. Y yo ahora me voy, porque lo más lindo está por empezar. En el borde de una pila que muestra su cuenca seca bajo el ramaje sin fronda de los árboles de la plaza de la cual fueron natos y el agua fresca y cantarina brotase de su caño, está sentado el diablo presenciando el desfile carnavalesco. La turba bocinglera invade sin cesar el recinto de la plaza. Se apiña en las barandas que dan a la calle por donde pasa la carrera. Se agita en ebrios hormigueos alrededor de los tarantines donde se expenden amargos, frituras, refrescos y cucuruchos de papelillos y de arroz pintado. Se arremolina en torno a los músicos trazando rondas dionisíacas al son del joropo nativo cuya bárbara melodía se deshace en la crudeza del ambiente deslucido por la estación seca como un harapo que el viento deslizase. Con ambas manos apoyadas en el araguané primorosamente encabullado el sombrero sobre la nuca y el tabaco en la boca el diablo oye aquella música que despierta en las profundidades de su ánimo no se sabe que vagas nostalgias. A ratos melancólica desgarradora como un grito perdido en la soledad de las llanuras a ratos erótica excitante aquella música era el canto de la raza oscura llena de tristeza y de lascivia cuya alegría es algo inquietante que tiene mucho de trágico. El diablo ve pasar ante su mente trazos fugaces de paisajes desolados y nunca vistos sombras espesas de un dolor que no sintió su corazón relámpagos de sangre que otra vez no se sabe cuándo atravesaron su vida. Es el sortilegio de la música que escarba en el corazón del diablo como un nido de escorpiones. Bajo el influjo de estos sentimientos se va poniendo sombrío. Sus mejillas chupadas se estremecen levemente su pupila quieta y dura taladra en el aire una visión de odio pero de una manera siniestra. Probablemente la causa inconsciente de todo esto es la presencia de la multitud que le despierta diabólicos antojos de dominación sobre el encabullado del aranguanel sus dedos ásperos de uñas filosas se encorvan en una crispatura de garras. Al lado suyo uno de los que junto con él están sentados en el borde de la pila le dice ¡Ah, compadre! Pedro no lasco ¿no es verdad que ya no se ven aquellos disfraces de nuestro tiempo? el diablo responde malhumorado ya esto no es carnaval ni es nada el otro continúa evocador aquellos volantines que ponían la cuerda de ventana a ventana aquellas pandillas de negritos que se daban esas agarras al garrote y que se zumbaban de veras aquellos diablos por aquí andaban las nostalgias de Pedro no lasco era él uno de los diablos más populares y constituía la nota típica dominante de la fiesta plebeya a punto de mediodía echaba hacia la calle con su disfraz infernal todo rojo y su enorme mandador y de allí en adelante toda la tarde era un infaticable ambular por los barrios de la ciudad perseguido por la chuma urulante tan numerosa que a veces llenaba cuadras enteras y contra la cual se revolvía de pronto blandiendo el látigo que no siempre chasqueaba ocioso en el aire para vanas amenazas buenos verdugones levantó más de una vez aquella fusta diabólica en la pantorrilla de los chicos y grandulones y todos la sufrían como merecido castigo por sus aullidos ensordecedores sin protesta ni rebeldía tal que si fuera un flagelo de lo alto era la tradición contra los latigazos de los diablos nadie apelaba a otro recurso sino al de la fuga posesionado de su carácter daba a los Pedro Nolasco con verdadera indignación que le parecía la más justa de las indignaciones pues una vez que se vestía de diablo y se echaba a la calle olvidabase de la farsa y juzgaba como falta de lesa majestad los irreverentes alaridos de la chiquillería esta por su parte procedía como si hiciese estas reflexiones un diablo es un ente superior todo el que quiere no puede ser diablo pues esto tiene sus peligros y al que sabe serlo como es debido hay que soportarle los latigazos Pedro Nolasco era el mejor de los diablos de Caracas su feudo era la parroquia de Candelaria y sus aledaños y allí no había muchacho que no corriese detrás de él aullando hasta el ronquecer y arriesgando el pellejo respetábanlo como a un ídolo cuando se aproximaba el carnaval empezaban a hablar de él y su misteriosa personalidad era objeto de entusiastas comentarios la mayor parte no lo conocía sino de nombre y muchos se lo forjaban de la manera más fantástica para algunos Pedro Nolasco no podía ser un hombre como los demás que trabajaba y vivía la vida ordinaria sino un ente misterioso que no salía de su casa durante todo el año y solo aparecía en público en carnaval en su carácter absurdamente sagrado de diablo conocer a Pedro Nolasco saber cuál era su casa y estar al corriente de sus intimidades era motivo de orgullo para todos haber hablado con él era algo como poseer la privanza de un príncipe se podía llenar la boca quien tal afirmaba pues esto solo adquiría gran ascendiente entre la chiquillería de la parroquia aumentaba este prestigio una leyenda en la cual Pedro Nolasco aparecía como un héroe tutelar referíanse que muchos años atrás en la tarde de un martes de carnaval Pedro Nolasco había realizado una proeza de consagración a su cuerda había para entonces en Caracas un diablo rival del Pedro Nolasco el diablo de San Juan que tenía tanto partido como el de la Candelaria y que había dicho que ese día invadiría los dominios de este para echarle cuero a él y a su turba su polo Pedro Nolasco y fue en busca de él seguido de su hueste ululante topáronse los dos bandos y el diablo de San Juan arremetió contra la turba del otro con el látigo en alto acudió en su defensa el de la Candelaria y antes de que el rival bajase el brazo para acueriarlo le asestó en la cara un formidable cabezazo que a él le estropeó los cuernos y al otro le destrozó la boca fue un combate que no se hubiera desdeñado de cantar Dante desde entonces fue Pedro Nolasco el diablo único contra quien nadie se atrevía temido de sus rivales vergonzantes que arrastraban por las calles apartadas irrisorias turbas admirado y querido por los suyos a pesar del escozor de las pantorrillas y quizás por esto mismo precisamente pero corrió el tiempo y el imperio de Pedro Nolasco empezó a bambolear un fustazo maldado marcó las espaldas de un muchacho de influencia y lo llevó a la policía y como Pedro Nolasco se sintiese deprimido por aquel arresto que autorizaba el hecho insólito de una protesta contra su férula hasta entonces inapelable decidió no disfrazarse más antes que aceptar tal menoscabo de su majestad ahora está en la plaza viendo pasar la mascarada entre la muchedumbre de disfraces atraviesan diablos irrisorios puramente decorativos que andan en comparsán y llevan en las manos inofensivos tridentes de cartón plateado en ninguna parte el diablo solitario con el tradicional mandador que era terror y fascinación de la chusma indudablemente el carnaval había degenerado estando en estas reflexiones Pedro Nolasco vio que un tropel de muchachos invadía la plaza a la cabeza venía un absurdo payaso portando en una mano una sombrilla diminuta y en la otra un abanico con el cual se daba aire en la cara pintarrajeada con un ambiguo y repugnante ademán afeminado era esto toda la gracia del payaso que en pos de la sombrilla corría a la muchedumbre fascinada como tras un señuelo Pedro Nolasco sintió rabia y vergüenza como era posible que un hombre se disfrazase de aquella manera y sobre todo como era posible que lo siguiera una multitud se necesitaba haber perdido todas las virtudes varoniles para formar en aquel séquito vergonzoso y estúpido miren que andar detrás de un payaso que se abanica como una mujer suela es el colmo de la degeneración carnavalesca pero Pedro Nolasco amaba a su pueblo y quiso redimirlo de tamaña vergüenza por su pupila quieta y dura pasó el relámpago de una resolución al día siguiente martes de carnaval volvió a aparecer en las calles de caracas el diablo de candelaria al principio pareció que su antiguo prestigio renacía íntegro pues a poco ya no tenía en su seguimiento una turba que alborotaba las calles con sus siniestros aús pero de pronto apareció el payaso de la sombrillita y la mesnada de Pedro Nolasco fue tras el irrisorio señuelo era una promesa de sabrosa diversión sin los riesgos al que los exponía el mandador del diablo quedó solo este y bajo su máscara de trapo coronada por dos auténticos cuernos de chivo resbalaron lágrimas de doloroso despecho pero inmediatamente reaccionó y movido por un instinto al cual la experiencia había hecho sabio arremetió contra la turba desertora confiando en que el imperativo legendario de su látigo la volvería a su dominio sumisa y fascinada arremolinóse la chusma y hubo un momento de vacilación el diablo estaba a punto de imponerse recobrando por la virtud del mandador los fueros que le arrebatase aquel ídolo grotesco era la voz de los siglos que resonaba en sus corazones pero el payaso conocía las señales del tiempo y tremolando su sombrilla como una bandera prestigiosa asusó asumes nada contra el diablo volvió a resonar como en los buenos tiempos el ulato ensordecedor que fingía una trailla de canes visionarios pero esta vez no expresaba miedo sino odio Pedro Nolasco se dio cuenta de la situación estaba irremisiblemente destronado y sea porque un sentimiento de desprecio le hiciese abdicar totalmente el cetro que había pretendido restablecer sobre aquella patulea degenerada o porque su diabólico corazón se encogiese presa de auténtico miedo lo cierto fue que volvió las espaldas al payaso y comenzó a alejarse para siempre a su retiro pero el éxito enardeció al payaso arengando a la pandilla gritó muchachos piedras con el diablo y esto fue suficiente para que todas las manos se armasen de guijarros y se levantasen vindicatorias contra el antiguo ídolo en desgracia huyó Pedro Nolasco bajo la lluvia de pedruscos que caía sobre él y en su carrera insensata atravesó la reval y se echó por los campos de los aledaños en su persecución la meznada redoblaba su ardor bélico bajo la sombrilla tutelar del payaso y era en las manos de este el abanico fementido el sable victorioso de aquella jornada caía la tarde un crepúsculo de púrpuras se desgranaba sobre los campos como un presagio el diablo corría corría a través del paraje solitario por un sendero bordeado de montones de basura sobre los cuales se escarbaban agoreros a muros que al verlos venir alzaban el vuelo y torpe y ruidoso lanzando fatídicos ruidos para ir a refugiarse en las ramas escuetas de un árbol que se levantaba espectral sobre el paisaje se quiso la pedrea continuaba cada vez más nutrida cada vez más furiosa Pedro Nolasco sentía que las fuerzas le abandonaban las piernas se le doblaban rendidas dos veces cayó en su carrera el corazón le producía ahogos angustiosos y se le llenó de dolor como a todos los redentores que se ven perseguidos por las criaturas amadas porque él se sentía redentor incomprendido y traicionado por todos él había querido libertar a su pueblo de la vergonzosa sugestión de aquel payaso grotesco levantarlo hasta así insuflarle con su látigo el ánimo viril que antaño los arrastrara en pos de él empujados por esa voluptuosidad que produce el jugar con el peligro por fin una piedra lanzada por un brazo más certero y poderoso fue a darle a la cabeza la vista se le nubló sintió que en torno suyo las cosas se lanzaban en una ronda vertiginosa y que bajo sus pies la tierra se le escapaba dio un grito y cayó de bruces sobre el basurero detuvo se la chusma asustada de lo que había hecho comenzó a desbandarse sucedió un silencio trágico el payaso permaneció un rato clavado en el sitio agitando maquinalmente el abanico bajo la risa pintada de abayalde en su rostro el asombro adquiría una intensidad macabra desde el árbol fatídico los amuros alargaban los cuellos hacia la víctima que estaba tendida en el basurero luego el payaso emprendió la fuga al pasar sobre el lomo de un collado su sombrilla se destacó funambuleja contra el resplandor del ocaso bueno gracias buenas tardes quiero agradecer antes que nada a que sea mason por haberme invitado a participar de este tan simpático ciclo también para mí es un placer y un orgullo compartir esta tarde con Alicia Belville y con Pablo Saraví a quienes admiro y aprecio mucho bueno como el tema es impresionismo dos palabras porque ya se ha dicho bastante al comienzo de esta reunión ustedes saben que una característica del impresionismo es la sinestesia o sea unir en una sensación las sensaciones provocadas por todos los sentidos y eso se ve en la literatura en la pintura en la música en la poesía en general justamente por ejemplo un poema de Arthur Rimbaud que se llama vocales dice A blanco E negro y rojo U azul E O verde el orden es así o sea combina vocales con colores o un poema de Podler Armonía de la Tarde justamente a la tarde le pone una característica musical la armonía y uno de los versos dice justamente los sonidos y los perfumes giran alrededor del aire de la noche y ese es también el título de un preludio de Claude de Nussie o sea todo todo está combinado colores sonidos sabores olores en una sola obra de arte Paul Verlaine escribió unos poemas llamados Fiestas Galantes en donde evoca esa sociedad así totalmente irreal semisuperficial feliz alegre alejada de la realidad del siglo XVIII y también que estaba embuida de un corriente teatral que venía de Italia la Comedia del Arte que fue adaptada a Francia donde están esos personajes arquetípicos como Pierrot colombina justamente Arlequín Arlequín viene de la ciudad de Pérgamo de ahí el nombre de la suite bergamasca de Debussy pero previamente cuando después de la edición de los poemas de Paul Verlaine el primero de los cuales se llama Claro de Luna justamente dos compositores Debussy y Gabriel Fauré escribieron canciones con los versos de Berlaine llamadas Claro de Luna y justamente ahí se se refiere a por ejemplo describe al alma como un paisaje y describe las fiestas estas de la sociedad de aquella época y habla de máscaras y habla de Bérgamo en el poema eso es en 1869 diez años después Debussy vuelve al tema con la suite para piano ya sin sin la poesía pero inspirado en eso suite bergamás de la cual una de las partes se llama Claro de Luna y es quizás una de las obras más famosas que escribió Centro de Misión ¿Vale? Absolutely la he Amén. 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 Claude Bucy en sus últimos años retornó a lo que era el pasado clásico y dejó de componer obras que llamamos referenciales o programáticas. Perdón por la explicación, pero música pura es una música que no tiene ninguna referencia extramusical, digamos. La sinfonía número 40 de Mozart, que todos conocen, es música pura. En cambio, la sinfonía pastoral de Beethoven o las estaciones de Viva, es música referencial o programática porque está inspirada en algo extramusical. De decir, vuelve a lo que es la música pura y tiene la idea de hacer seis sonatas, una forma totalmente clásica, para distintas combinaciones de instrumentos. Anoche, justamente en un concierto en el que participó Pablo, se hizo una sonata para flauta, viola y arpa. Y llegó a ser esa otra para chelo y la de violín, que fue su última obra, estrenada por él, ya enfermo, al piano con el violinista Gérard Poulet en París. Esa obra, junto con la sonatina de Rabel, que es, si bien Rabel era más joven la obra de esa anterior, la obra de Lucía en el 1917, la obra de Rabel fue hecha entre 1903 y 1905. Tienen en común eso, que son música pura, o sea, no hay referencias extramusicales. Lo que sí tienen algo en común, la sonatina de Rabel tiene un motivo y su inversión, que lo van a escuchar si quieren divertirse contando cuantas veces a lo largo de toda la obra. Y la sonata de Deversy tiene unos motivos al comienzo que se repiten en el último movimiento, manera de darles unidad. Y si bien esto es música totalmente pura, yo personalmente en la sonatina de Rabel, en el segundo movimiento, que es un minué, me imagino un baile de la corte del siglo XVIII, con pelucas y pasos de minué, pero eso es una idea mía, que si la transmito o no, no lo sé. Así que bueno, ahora vamos a escuchar la sonatina de Rabel. Gracias. 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 Gracias.